¿Comenzando este etapa nuevo? ¿Con qué expectativas venís? Sí, empezando esta nueva etapa, como vos decís, y bueno, con muchos objetivos en la cabeza. Pero bueno, ahí hoy somos pocos, pero bueno, el plantel ya se va a ir armando. Pero el objetivo está claro, el objetivo está terminar bien arriba y ser protagonista en el torneo. Una de las joyitas de talleres, ¿es así? Sí, puede ser que cuando sea más chico se me llamaba así, pero bueno. Bueno, ahora uno va siendo más grande, ¿viste? Y bueno, hay que empezar a demostrar más y bueno, eso lo dirá el tiempo. Ezequiel, ¿qué sabes de Mitre? No, me he informado bastante porque también en talleres hay un chico que ha jugado acá, un arquero, Mastrolía, así que estuve hablando con él. Me dijo que es un club ordenado, un club que hace las cosas bien, protagonista, que tiene buena gente trabajando. Y bueno, con el plantel que se va a armar ahora, trataremos de hacerlo mejor y como te dije recién, ser protagonista. Para que el hincha de Mitre te vaya conociendo, ¿cómo te definís? No, yo soy un enganche, también puedo jugar de extremo, muy rápido, bueno, en el uno contra uno y me gusta meter mucho paso entre líneas. Bueno, ¿sabes que venís a un club que va a tener como objetivo no tan solo ser protagonista, sino también pelear el ascenso, no? Sí, sí, eso lo tengo claro y bueno, como te dije recién, trataremos de hacerlo mejor y vamos a buscar eso, el ascenso. Comenzando en esta etapa, ¿no? Que será de preparación larga, pero importante también para llegar bien al torneo. Sí, 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 gracias a Dios, en un buen grupo, o sea, por lo poco que he visto, un lindo grupo. Así que bueno, estamos a la espera de lo que disponga el técnico para hacer una buena campaña en esta vez nacional. ¿Con qué expectativas justamente llegás a Mitre? Yo con la expectativa de dar todo, de tratar de jugar la mayor cantidad de partidos posible y de pelear arriba. Creo que es un objetivo individual y grupal el pelear arriba, así que ojalá se pueda armar un grupo para pelear arriba y lo podamos hacer. Seguramente fue una de las cosas que te motivó a venir, ¿no? Más allá de lo que hablaste, no sé, con el entrenador. Sí, 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 tal cual. El entrenador me dio su punto de vista, coincidimos, así que como te dije recién, Dios quiera podamos pelear ahí arriba y por qué no llegar a primer. Para que el hincha de Mitre te vaya teniendo también este defensor, ¿con qué características te definís? Bueno, el año pasado jugué defensor central, un defensor que va bien de arriba, firma una marca, lo he hecho de lateral y me gusta pasar ataque. Así que ojalá podamos quedarle bien a la gente y hacer lo posible para que a Mitre le vaya bien. ¿Esto tomás lo que decías del hecho de pelear y buscar el ascenso, lo tomás como motivación? ¿Puede ser también una presión? No, no, lo tomamos como una motivación, pero siempre hay que entender el sentido de la motivación. Hay que ir pasito a pasito, no pensar en hacer locuras, sí pensar en el partido tras partido. Tenemos un partido importante con estudiantes, así que creo que vamos a encargar ese partido antes del inicio del torneo.